Viene Yaira Rosario, no podría precisar la fecha, pero supongo que habrá sido para agosto o septiembre del año 2008. O sea que este desarrollo de este dibujo llevó al estudio de Niemeyer mucho tiempo de elaboración y también de intercambio para la formulación del programa. Y para que ese programa después tenga una traducción en metros cuadrados y esos metros cuadrados se conviertan en un anteproyecto. O sea que el dibujito llevó casi un año de elaboración. Y bueno, se hizo una presentación en la ciudad, que se hizo en el Anfiteatro del Parque de España. Y bueno, ahí empezaron algunos problemas porque hubo protestas, en fin. Una obra que tuvo sus defensores y sus detractores. Como toda obra de Niemeyer, porque si leemos en la bibliografía está descripto que en cada ciudad ocasionó mucha polémica. La obra está diseñada con un criterio de, primero, comprender la ciudad. A ver, Niemeyer es urbanista. Y es un urbanista con experiencia, un urbanista práctico, un urbanista que plasmó edificios para una ciudad. A nadie que conozca la obra de Niemeyer puede no darse cuenta que él no hace una obra para aterrizarla en un lugar. Sino que estudia la ciudad y en base a las potencialidades que tiene la ciudad, coloca la arquitectura. Hubo una serie de locaciones posibles que se analizaron en su momento. Se le llevó un mapa de Rosario donde se identificaba la tierra, digamos, que podía llegar a utilizarse para este programa del teatro. Se definió que iba a ser un teatro de ópera. En fin, muchas cuestiones que fueron dándole forma al programa y después, a su vez, el programa, el proyecto. Entre las cosas importantes fue la ribera. Para Rosario, el puerto de la música es como el broche de finalización de una operación urbanística que lleva muchísimos años. Rosario se empieza a dar vuelta al río hace muchísimos años. Una vez que se definió el lugar, fundamentalmente por cuestiones de accesibilidad, por cuestiones de distancia con la trama residencial. Y eso opuesto con la distancia que le da la costanera, el ancho de la avenida Pellegrini, los 13 metros de la barranca subiendo al Parque Urquiza, son una cosa. Y esto, puesto en un terreno, digamos, con casas contiguas y calles en una trama cuadricular de calles, es otro efecto completamente distinto. Bueno, el efecto buscado era causar sorpresa, como decía Niemeyer, que la arquitectura te sorprenda. ¡Gracias!